Este es el reporte coronel de hoy. La de hoy es una historia increíble por la oportunidad del testimonio, por la identidad y calidad del testigo y por el trabajo de búsqueda casi arqueológica de un periodista en un archivo. Empecemos por eso. Iván Serrano, hoy periodista de cambio, publicó anoche una revelación que estaba en un archivo que recibió hace años del doctor Jorge Enrique Pizano contra Lorde la Ruta del Sol 2. Iván Serrano y Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, publicaron en su momento los hallazgos de Jorge Enrique Pizano sobre irregularidades en la construcción de la Ruta del Sol 2. En esos documentos quedan claras las rutas de los sobornos de Aval y Odebrecht, valga decir, las empresas que recibieron pagos por trabajos no realizados, que era la forma de sacar parte del dinero de las coimas. Los documentos y grabaciones de Jorge Enrique Pizano muestran, por ejemplo, que en su momento le advirtió de los sobornos al abogado Néstor Humberto Martínez, quien asesoraba al grupo Aval y luego se convirtió en el fiscal general de la nación. Ustedes quizás recordarán la célebre frase «Esto es una coima, marica, jijiji», pronunciada por Néstor Humberto Martínez y que deja claro que él supo lo que pasaba en Odebrecht y que no tomó acciones ni antes de ser fiscal ni cuando lo fue. Pues bien, en esos mismos archivos entregados por Jorge Enrique Pizano hay una declaración suya que deja mal parada a la entonces fiscal anticorrupción Amparo Cerón, quien ahora aspira a convertirse en fiscal general de la nación como parte de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia. El periodista Iván Serrano revisó los extensos archivos y encontró una grabación del doctor Jorge Enrique Pizano en donde señala que informó a la fiscal Amparo Cerón sobre la existencia de contratos de la concesionaria con proveedores que no cumplían con los requisitos legales. La irregularidad consistía en que los pagos se habían realizado sin cumplir con los requerimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAP. Las afirmaciones del doctor Jorge Enrique Pizano fueron grabadas dentro de las dirigencias de un tribunal de arbitramento para dirimir controversias entre el concesionario Ruta del Sol, SAS, y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Les pido que presten atención a esta declaración y a la mención explícita de la fiscal Amparo Cerón. Usted hizo informes, usted presentó informes en los cuales anunciaba a los distintos órganos de la compañía y entiendo, pues usted nos dijo que fue nombrado por Corticolombiana que informaba debidamente a Corticolombiana y a Episod sobre pagos que no hubieran pasado por SARLAP. Sí, yo informaba no solamente a Corticolombiana, sino como era mi obligación al presidente de la concesionaria y a los gerentes de las áreas. Usted tiene prueba de esos documentos y nos podría, en lo que se acuerde por supuesto, decirnos qué pagos le parecieron sospechosos o qué pagos le pasaron por SARLAP y adicionalmente le parecieron sospechosos. Yo le informo a este tribunal que cada una de nuestras actuaciones está dignamente documentada, ¿sí? De hecho, este tribunal, pues, a traer tanto el manual como lo dije anteriormente, como los informes presentados tanto a Corticolombiana como al administrador de la concesionaria. Es que tenemos que tener claro que el administrador de la concesionaria era el sozo humanitario de acuerdo con los estatutos que era Odebrecht. Por supuesto. Es más, he informado a la Fiscalía General de Alcanzón de aquellos informes que nada solicitaban a la misma Fiscalía como fue citado el año pasado en mayo por la Fiscal 80 Anticorrupción, Amparo Cerón. Entonces, le hice la presentación de los informes respectivos de aquellos contratos que no se cumplieron en el sistema del Sarlato. Bueno, ustedes lo acaban de oír. La Fiscal Amparo Cerón, mencionada por el doctor Pizano en este testimonio y quien aspira a ser Fiscal General de la Nación, fue como Fiscal 80 Anticorrupción, subalterna del director de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Moreno, quien fue extraditado a Estados Unidos y cumplió su pena por haber recibido sobornos en territorio de ese país, ha declarado recientemente que designó a esa fiscal en el caso de Brecht para que, abro comillas, hiciera caso y que Néstor Humberto Martínez le metía la mano al proceso de Brecht a pesar de tener un claro conflicto de intereses por haber sido abogado del Grupo Aval, uno de los dueños de la concesión involucrados en los sobornos y también por haber estado enterado de las irregularidades antes de ser Fiscal General de la Nación, cargo que ahora podría ocupar la fiscal que le hacía caso. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. ¿Me puede decir cuáles eran los contratos que presentaban anomalías de acuerdo con su auditoría? Pues son... Bueno, esos son menores, eran compras de que está allí, pues le puedo decir que estaban consultores unidos, de Simpro, inversores profesionales. ¿De Simpro? De Simpro. ¿Cómo se llama de Simpro? De Simpro con S. ¿Y con M? Sí, de Simpro. Exacto. ¿Consultores Unidos era una empresa panameña, era? No, era una empresa local. ¿De Simpro? ¿Era local o era...? Local. Ok. Inversores profesionales locales. Inversores profesionales, consultores unidos, profesionales de bolsa. Eso es principalmente. Inversores profesionales, consultores unidos, y... digitalizumbian. No, es ... Gracias.